Amapola silvestre Se trata de la amapola común, llamada también amapola silvestre. La amapola silvestre pertenece a la familia de las papaveráceas y el nombre botánico es papaverroyas. Le gustan los terrenos de cultivo, cereales, cunetas, en fin, terrenos nitrófilos creados generalmente también por el hombre. Y se dice que pudiera ser originaria del extremo oriente. El caso es que se encuentra en Eurasia y en el norte de África. Contiene toda ella látex. Y es una planta herbácea anual que viene a decir que su ciclo vital dura un año. Fijaros que es una planta que llega a medir unos 70 ó 80 centímetros de altura. No muy ramificada, con tallos erectos de un verde claro y además cubierto de pelos patentes. Tres hojas alternas muy variables, pilosas, es decir, con pelos y muy lobuladas. Las flores son hermafroditas, solitarias, terminales y con un largo peciolo. El cálice está constituido por dos sépalos caídizos, fugaces y cubiertos con unos pelos que parecen púas. La corola, como veis, está constituida por cuatro pétalos sudorviculares de un llamativo color rojo escarlata. Y tienen estos pétalos, generalmente, en muchas ocasiones, una mancha basal más oscura. El aparato reproductor femenino está constituido por un ovario súpero de color verde claro y que no tiene estilo. Termina en un estigma en forma de disco culminado por entre ocho y doce radios. Y el androceo, que es el aparato reproductor masculino, está constituido por muchos filamentos, muchos estambres, cuyas enteras son generalmente de un color pardo oscuro y, en ocasiones, de color azul. Aunque, a veces, pueden incluso mostrarse de color amarillo. Los capullos, generalmente, son pendulantes, pero se enderechan justo antes de que se abra la flor. El fruto, amigos, es una cápsula, como veis, ovoide, cubierta por una tapadera, un disco que sobresale, el cual protege los poros infradiscales, que es por donde van a salir las semillas. Semillas riniformes, es decir, tienen forma de riñón, de un color oscuro y alveoladas. Semillas ricas en ácidos grasos, como oleico, linoleico o palmítico. De hecho, se fabrican precisamente con ellas aceites. Contienen en la planta antocianóxidos, flavonoides y mucílagos. Los mucílagos son buenos para la tos y para la piel. Los alcaloides de la amapola son prácticamente inocuos. Veremos en elates y en los pétalos que tienen papaverina, ruadina, porque estos alcaloides relajan el sistema nervioso, calman el sistema nervioso que falta, no se hace a todos, y son muy buenos para conciliar el sueño. Tienen, pues, acción sedante. También es frecuente que nos encontremos con otra amapola más ruinaca y que no se trata de la misma, amigos. Es la dubium, que viene a decir amapola dudosa. Amapola oblonga, larga. Se puede ver eso, precisamente, en sus cápsulas. Las cápsulas de esta amapola son visiblemente más largas que la que tenemos aquí, la papaver rollas, como bien podemos apreciar en estas imágenes. Flores ruinacas deslucidas y con especiolos gravros, es decir, sin pelos. Pétalos tan fugaces que la gran parte de ellos raramente sobrepasan el día de duración. Y, sin embargo, vemos siempre tintado de color rojo el campo de amapolas. A rey muerto, rey puesto. Resulta que estos capullos que tenemos aquí están siempre dispuestos en número a relevarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.